Teníamos invitado en Chile a un gran entrenador, dicen el entrenador más grande del mundo en tenis. Pienso que junto con agradecer la gentileza que tuvo Patricio Cornejo y la empresa de Adora, de facilitarnos la posibilidad de hablar con el entrenador de Bjorn Borg, don Leonard Bergelin, para quien pido un aplauso. Y primero le voy a preguntar qué posibilidades me ve a mí en Wimbledon. La primera cosa es, ¿cuáles son mis posibilidades en Wimbledon después de que vayas a mí jugando? Cuando vi que te jugaste hoy, me dijeron que era una gran sorpresa. Y yo he estado un poco nervioso sobre Bjorn, para el futuro y así. Ahí me está explicando, ¿verdad? Ahí se ve mi físico privilegiado para el tenis. Ahí me está colocando en la posición correcta. Yo con mi pie plano abajo se ve muy bonito. Ahí la manera en que hay que golpear. Eso no hay que hacer, sino preparar y luego mirar la pelota, eso, ¿eh? Y golpear. Esa dice que es la idea. Y eso es muy rápido para aprender, ¿eh? Y ahí está Patricio Cornejo, quien estuvo en esa clase. No se ponga nervioso. Allí está aquí. Gracias. Gracias.